La Fiscalía de Puerto Madryn solicitó la apertura de investigación por administración fraudulenta contra la anterior conducción del Banco de Chubut debido al pago de casi 6 millones de pesos. La presentación detalla que la firma Graciela Adán y Asociados Sociedad Anónima fue contratada por tres meses para la implementación de un plan comercial en cuanto a sus procesos, productos y servicios, plataforma tecnológica e innovaciones. La Policía de Santa Cruz continúa con la retención de servicios en toda la provincia y asamblea permanente en tanto que en varias ciudades están autoconvocados en sus lugares de trabajo sin uniformes ni armas. Los uniformados presentaron un petitorio en el que además del pago de la diferencia de sueldo por aumentos otorgados solicitan la apertura de paritaria laboral y social y la garantía de ningún tipo de represalias para el personal adherido. Los pueblos Mapuche, Teuelches y Sheldon se reunieron en Bariloche para celebrar el Parlamento de Naciones Originales en la Patagonia que concluyó con una marcha en las calles céntricas de la ciudad hasta el centro cívico donde se leyó un documento del consenso elaborado en el Parlamento. Hicieron un llamado a la sociedad no Mapuche para que se encamine a la construcción de un Estado plurinacional y pluricultural en el territorio.